Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Marlene. Hoy voy a compartir con ustedes una receta muy sabrosa. Vamos a estar preparando carne con chile. Esta receta está riquísima y súper fácil de hacer. Los invito a que se queden conmigo y empezamos. Les comparto los ingredientes que uso para preparar carne con chile. Aquí tengo aproximadamente una libra de diezmillos. Ustedes pueden usar el corte de carne de res que gusten. Tengo dos jitomates, cinco tomatillos, dos chiles de árbol, un chile serrano, dos ajos, media taza de cebolla blanca ya cortada y una taza de papa ya picada en pedacitos ni muy grandes ni muy chicos. En la descripción del vídeo encuentran la lista de los ingredientes para esta receta. Esta receta les va a encantar. Es una receta riquísima y muy fácil de hacer. Empezamos por preparar la carne. Yo estoy usando diezmillos. Ustedes pueden usar el corte de carne que gusten. En la carnicería la pedí delgadita para que se cocine más rápido. Si está muy gruesa se toma un poquito más de tiempo y voy a cortar más o menos todos los pedacitos de ese tamaño. No tienen que estar exactamente todos en cubitos. Pueden ser como tiritas largas y las cortamos a la mitad. No tienen que estar todos iguales. Y le vamos a quitar el exceso de cualquier grasita que traiga. Así nuestra comida no tiene nada de esas grasitas. Bueno aquí ya casi termino de cortar la carne. Como pueden ver estoy cortándola toda más o menos del mismo tamaño. Y no tiene que ser tiritas exactamente iguales. Pueden hacer así un poco diferentes. Y recuerden de quitarle el exceso de la grasita. Y ya que terminamos vamos a cocinarla. En un sartén vamos a poner un poco de aceite. Aproximadamente como unas dos a tres cucharadas. No se necesita mucho. Y ahora vamos a agregar la carne. Le voy a poner sal y pimienta. Estos ingredientes son totalmente al gusto. Vamos a mezclar estos ingredientes muy bien para que la carne se cubra con la sal y la pimienta. Y queremos acomodar muy bien la carne en nuestro sartén. Porque la carne cuando se empieza a cocinar, si no la mueves o no la acomodas muy bien, la carne como que se empieza a pegar. Así que por los primeros 3-4 minutos la voy a dejar destapada y la voy a mover cada minuto, cada dos minutos para estar segura de que la carne no se quede pegada. Ya después de ese tiempo voy a tapar por aproximadamente 5 minutos. Después de los 5 minutos la voy a revisar y la voy a volver a mover porque como les cuento la carne como que se queda pegada y lo que quiero es aquí despegarla. La quiero acomodar muy bien en el sartén. Y ahora sí, ya que terminé, la vuelvo a tapar y dejo que la carne se termine de cocinar. Ahora voy a preparar la salsa o el chile para la carne. Voy a empezar por asar 2 jitomates, 5 tomatillos y un chile serrano. Esto se va a tomar aproximadamente de 8 a 10 minutos y vamos a estar volteando los ingredientes para asarlos por todos los lados. Esta salsita asada queda deliciosa. Cuando asamos los ingredientes queda aún más rica. La cantidad de chile que ustedes le pongan a la salsa va a ser totalmente al gusto dependiendo qué tan picoso les guste la comida. Yo solamente le voy a poner un chile serrano y luego ya después de 8 minutos, ya que estos ingredientes están asados voy a agregar 2 ajos y 2 chiles de árbol. La cantidad de chile es totalmente al gusto. Con esta cantidad la carne quedó un poquito picosita, pero un picosito así rico que quieren seguir comiendo. Ahora vamos a asar esto por unos 2-3 minutos moviendo el chile de árbol constantemente para no quemarlo. Le pongo un cuartito de taza de agua, voy a tapar y voy a dejar que estos ingredientes se terminen de cocinar. Ya cuando se ven así ya están listos y los vamos a pasar todos a un vaso para licuar la licuadora o también la pueden preparar en el molcajete. Agregamos el líquido que estaba en el sartén y yo lo voy a sazonar con una cucharada de nor de pollo que es totalmente opcional. Si no lo usan le pueden poner sal y la sal va a ser totalmente al gusto. Ahora vamos a licuar los ingredientes. A mí personalmente me gusta pulsar la salsa solamente porque me gusta que quede con consistencia, no me gusta muy líquida. Ya cuando se le terminó el agua o el jugo que soltó la carne así es como se ve. Como pueden ver ya le queda muy poquito. Cuando está así ahora vamos a agregar la papa y vamos a dorar estos ingredientes por unos 5 minutos moviéndolos constantemente. A mí me gusta dorar la carne y la papita un poco. Después de unos 5 minutos así es como se ve la carne. Como pueden ver está un poquito doradita, la papita también. Ya cuando está así ahora le vamos a agregar la cebolla. Y ahora vamos a mezclar todo esto muy bien para que la cebolla se integre bien con la carne y la papa. Esto lo vamos a dejar cocinar por unos 3-4 minutos y después de ese tiempo le vamos a agregar la salsa. Como pueden ver la salsa mía no está muy líquida. Tiene consistencia. Yo solamente la pulso unos cuantos segunditos. Vamos a mezclar esto muy bien. Si está muy espeso le pueden agregar una poca de agua. Aquí yo le voy a poner aproximadamente un cuarto de taza de agua y esto va a ser al gusto dependiendo cómo les guste a ustedes la carne. Si les gusta más calduda le pueden agregar más agua. Vamos a mezclar todo esto muy bien y le ponemos sal. La sal va a ser totalmente al gusto. Vamos a tapar y vamos a dejar que se terminen de cocinar las papas y la cebolla. Amigos como pueden ver esta es una receta muy fácil de preparar. Es muy sencilla y necesita muy pocos ingredientes y queda riquísima. Tapé por aproximadamente 8 minutos o revisen que las papas estén bien cocidas y ya después de ese tiempo nuestra carne con chile ya está lista y miren nomás qué sabrosa. Está riquísima, súper fácil de hacer. Amigos muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Espero les guste la receta y la preparen. Que pasen buen día. Hasta la próxima.